. 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 Ehh, no te se bien que no hay una cosa que no se puede hacer en el bulto. Entonces, se va bien aquí. No sé cómo es muy largo el bulto. Tienes que llegar a la fiesta de esta mañana. Pero yo voy a revisión de F4. en mi vida se hace ya lo que es por Chile es un sal, ahora es una otra vez, ahora voy a entiender, acá me va, un llave de coles en llenes ahí, en Guilherme, man, 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 pero no no les parecía que se quedaron así. En la que controlaron de jules están tan tan bueno. Así que tengo que seguir. No tener un acto grande por un desdumso que me pasó por eso. ya casi ya 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 gas ya ya no No. ¿Varotros podemos ir? No, no. No, no, no. No hay gente que está ahí. No. ¿Tú debes ir? ¡Io! ¿Qué es eso? ¡Ojojojojojojojojojo! Fantástico. ¿Nos voy a ir a ploderar de mis aventuras? ¡Ja! ¿Va? y en cámara y en cámara y en teléfono y observar las cartas y en teléfono y en teléfono y en teléfono y en teléfono en teléfono y o y 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 Por ejemplo, en chico que buscó a mi hijo de casa con él. Entonces, le pregunté si quería trabajar y jugar. Entonces, todo el día, el día, el día, el día. Y luego, la mitad del día, el día. Yo tengo un grill conmigo y jugar al restaurante. Yo voy a ir a mi barrio de la semana, y ir a mi barrio de la semana. Y ir a mi barrio, y ir a mi barrio de la semana. o que haya un canal o que hay una buena salud o no hay una buena salud. Entonces, yo puedo ayudar a mi propia salud. Puede hacer mi grill, puedes hacer algún grill, con la gente, con tus clientes. Caso para que tenga una maca o una olla, y también contarles para mi cliente mi aventura. Así que se puede hacer un gran aventro. ok no fixate el té de ver que como reglina el cuerpo es mejor como la droga de apresistente o tu ingresa llena o se apresenta y por Puede que sí, pueden ser eso. Esperamos que más ni menos. zeko Laiosa Andrés y Betan Gracias por el Adófilo Escomuno a dárxode Ahora me voy a ir aquí. Y me quedé aquí. Estaba muy divertido. Y me quedé muy divertido. Y muchas gracias por estar aquí. ¡Nos son muy buenos hombres! ¡Nos son muy buenos hombres! ¡Nos están en mi... ¿Has llamado mi lista? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos estoy en mi pueblo! ¡Me estoy en mi pueblo! ¡Nos en mi pueblo! Casi 1,5 kilómetro! ¡Y así me quedo en mi pueblo! ¡Oh! ¡Nos pasé! ¡Fuerza cuando me quedé en mi pueblo! ¡No, por la ventana! ¡Nos en mi pueblo! ¡Se acaso en mi pueblo! ¡Nos fuére! ¡Nos vas a la ventana! Yo tengo ninguna alternativa, antes de ir a toda la calle. Es 13-17 kilómetros. Yo voy a 5-6 kilómetros por la calle. Yo voy a ir. Un poco pausa. Un poco de plaza. Un poco pausa. Un poco pausa. con el transporte de transporte en el centro y se va a dar un sitio no bailan Ahí está. Ahora se está en la cárcel. Es un poco más. Pero ver que hay que probar aquí muchas veces. La cárcel va a la cárcel. La cárcel va a la cámara. Vamos a la cárcel y se va. Se ha bajado. A la cárcel tiene un poco más. No, esa es una cámara. Bien, voy a tinte, que sanzo, ahora pisen a afastar, tiene, todo me loco de tal, yo como tú ve que en el, la pisten, no sé, no puedo visten a esta afastar. Yo tengo 24 kilómetros cuadrados en discusión, pero yo creo que voy a morir. un poco más que queda más si no más más que 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 se Fixa el puntero en el compreso ¡Vamos a dejarme! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo en el compreso! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Andas! ¡Andas! ¡Tacka mucho por que te ayudaste! ¡Adiós! ¡Helvindad está! ¡Helvindad está! ¡Helvindad está! ¡Helvindad está! ¡Helvindad está! ¡Helvindad está! ¡Y呀, Jack! ¡Y ya se! ¡Helvindad una de zonas de sprayara! ¡Jajaja! Y nos vemos! ¡Ah, gente! ¡ 윽bote! ¡Be accidents! ¡Vamos a encontrarlas! ¡ijos no! Deja, esto se está muy bien ¡科ut! ¡Gracias de hecho! y ha un super día, y un buen forzamiento en la vida en la vida en la vida así que muchas gracias por las oportunidades así mis amigos ahora ahora es 11 horas y en donde va el morro, y luego pueden tratar de hacerse, por intermitir la ficha de esta época. Y en el poder de Bensimaca son sartidier, y unifera unos cuento kilómetros de son sart, y Bensimaca ligera, un 6 unifera. un día como están en un día en el día y las baterías y un café y tengo una maquina y otro me llorar sol y se se ver el agrón se ven de se 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 mucha gente que se ha hecho por mi enorme y me ha hecho un gran impacto de hablar en general estaba en el trato ya 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 me digo más aorde dyed Elena yo me he by de rodas miamba pero Busen och taget och skitet. Men jag skulle köra för pumpasikel. Det har jag aldrig tänkt i min liv. Det är första gången. Så nu är den där. Braskar vi har haft central. Stora och stort. Stora höfst. Stora höfst. Stora höfst. Stora höfst. Stora höfst. Stora höfst. ¿Qué era afuera este? Pum, papá, ¿qué? ¿De quién? Debrino gravidio, de dejar, ¿verdad? Yo creo que yo la vi de corteza. y ya está y ya está en la harina fue hasta por qué no te cae no se puede no se puede si no se puede no 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 y Ahora vamos a dejar la central Ahora voy a ir hacia el barrio, ahora voy a ir hacia el barrio. no puedo tener pues esta una o esa estela o doy de pausa y aquí es lo que debe comer un poco sin fantasía o hoy si a la gente quila eh So... ¡Como en luna Hans! ¡Como en Hans! ¡Det es unos hundra metros. ¡Vamos ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Si se está en blanco y todo el chile. Pero vamos a ver. ¡Gracias y buenas tardes! 6.56 y hoy es el 21 de abril. ¡Gracias! Idag vill jag göra den här videon för att... ...eller ja, berätta här idag. För att när jag åkte från... ...Timbro... ...hade en liten besimbr. Min besimbr var att jag hade... ...bara 20 kronor i min... ...lilla plombok, kan man säga. Och... ...det var... ...det skulle... ...elite... ...forsan kan jag kolla på kartan... ...det skulle vara 47 km... ...till... ...till... ...Vissjö. Eller om det skulle ta... ...mot kusten. Och... ...vilket var ännu längre. Men... ...jag valde... ...Villtsjö... ...i slutet. Och... ...det jag gör på vägen... ...är att jag samlar... ...burkar... ...och på så sätt... ...några kronor får kunna köpa någonting... ...som kanske faltar. ...pros... ...de pengar som... ...säkerligt... ...jag har i promok. Ibland... ...kan det var 100... ...kan det var 200... ...eller... ...kan det var... ...så länge om det var 1500 spänn... ...och så vidare. Så det finns olika. ... ...på... ...vad som har hänt på väg... ...och... ...vad som har gjort på väg. ...kanske inte så innan i den här videon... ...när man... ...när jag gick... ...den där vattenkraft... ...efter vattenkraft... ...det var en liten samhälle... ...där... ...i Lidgino... ...från Zenica... ...och köpte... ...det här är bra. Jag ska inte... ...göra reklam från någon. Jag köpte det här bra. Liksom. Och hade några... ...eh... ...vad heter... ...digestiva käs... ...som köpte på... ...på... ...en annan butik. Och... ...då var att... ...det var allt som jag hade... ...för motten och vatten. Alltså okej... ...alltid... ...händer någonting på väg... ...eller... ...får jag... ...leva på... ...brett och vatten... ...en par dagar. Det gör ingenting. Det är en tillhållresa. Och jag gick... ...och skulle gå på... ...andra stället... ...deltade på andra stället... ...men sen... ...försittade hela vägen. Och... ...i slutända bestämde mig på att... ...stanna här... ...och fråga... ...jag kunde... ...och jag kunde sova... ...här. Och igår fick det helt däremot... ...med... ...med tre... ...två macke... ...den här... ...och sen... ...apelsiner... ...och... ...sen... ...korv... ...såna där... ...eh... ...ja... ...kommer inte... ...vart heter den där... ...burka... ...och... ...korvbröd... ...och sen nu... ...på morgon håller jag... ...fåglarna här ute... ...i närmå... ...märklarna här... ...och... ...o är... ...ännåg... ...än... ...pås er... ...någ... ...än... y frutos tiene o posible no en termos es barbante o fuego marca es marcas taxón y quien taxón y que mi gran es así como yo como lo que se llamas como lo que se llamas como lo que se llamas que me dieron por aquí frukost varm frukost y gracias mucho para todos los individos que hemos encontrado desde que comenzó y para todas los individos individer que yo voy a matar y energizar mi reza un morro un buen héroe y un super super héroe y un buen héroe y un buen héroe y un buen héroe y yo ge un buen héroe y En Vitesjö. Voy a ir por la calle. En Vitesjö. Y voy a un día en que se va a la calle. En bit en viento. Y... Y... En Vitesjö. En Vitesjö. En Vitesjö. En Vitesjö. En Vitesjö. En Vitesjö. En Vitesjö, You're Vitesjö. En Vitesjö, En Vitesjö. En I Asétat. Hey C'm studying now. En Vitejö. En Vitejö. En V�amızjö. Kul Perezjö. En Vitejö.